Gracias. Blasem Blasem el resultado de la técnica de la técnica del o joining el resultado es el resultado de la técnica de la técnica de la técnica ya no es un poco más o menos vamos a ver cómo se puede usarlo así primero, hay que usarlo en el fondo debemos usarlo en el fondo para ver el fondo del fondo ya que es el fondo y el fondo y vamos a usarlo en el fondo ahora vamos a usarlo en el fondo Lejamos un poco con el color El color que estamos preparando es un color de color Y comenzamos a ver el color de color El color de la dieta El color de color de color No hay agua o no hay nada Esto es el color de color Esto es una cosa importante y con esto les voy a hacer con este tipo de líquido voy a hacer el líquido voy a hacer un poquito voy a hacer lo que se puede hacer con este tipo que tiene la bienestar si hay una cintura de acaje en el sur el lado del marzo si hay una cintura en el barrio si hay una cintura en el barrio ya que hay una cintura si hay una cintura para hacer una cintura primero que voy a poner la cintura es el color color y el que está listo que es el que está listo en este momento vamos a ver qué es la misma la misma que es la misma que está listo y la misma que está listo es el que está listo por ejemplo vamos a poner un poco un poco vamos a poner un poco de cualquier tipo la rasmita a la corte y a la chave que haya quedado igual con una corte de los rafos solo una forma simples solo una forma económica y al símbolo ayudan a tener el color quizás no les cuore ya que no ve toda la corte para explicar esto en la corte de los vídeos y otra parte del vídeo ahora vamos a crear la calma de meditación y la calma de la calma por ejemplo aquí un poco pero vamos a dejar la calma ahora, antes de que nos haga con la calma de la calma como el teclado de la calma de la calma para hacer una taza barras no hay otra parte como la taza barras como la taza barras como el taza barras como antes de ver lejos y luego lejos y luego y luego el aceite Y ahora. Ahora voy a decir que la técnica está haciendo como se va a pasar con el miembros Yo creo que esta mezcla no es una mezcla con el color No, entonces voy a poner el color en la mezcla con el color Voy a ponerle un poco de color Este es un poco de color en la mezcla Voy a mirar el color en la mezcla Por supuesto, cuando se va a poner el color Cuando se va a poner el color No nos vamos a poner el color color de color Por supuesto, cualquier pregunta que no se siente en el video, me gusta decirles Me encanta que la información se accedí a la primera vez que yo quiero que la información se accedí a la primera vez que yo quiero que la información se accedí a la primera vez. Gracias. 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 Un lugar de什么 בס . Otra Otra , tanto es qué es y le dices de la espalda y le dices de las cifras es una opción los ingredientes vamos a comer un poco voy a poner un poco a ver En la revés Le doy. Obna. 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 Bez blouse. Obna. Bajar de pasenara. Obna. Obna. Una tutor. Obna. Obna. en este caso nos explica que nos llegamos a un descanso mucho es una vez que nos debemos acceder a uno de los dos y antes de coffee nos debemos agregar y debemos cocinar las excesos y le dos quincemente necesitamos pero en primera vez que nos dejamos ahora nos sacamos un poco y dos partes y nos sacamos un poco 역 de los tres y vos reconoces nos damos un poco Deja que nos導a la conformación ... ... ... ... ... Ya no nos rach y nos rachamos y nos rachamos y nos sentirá en el último momento que nos encontrará toda una tinta. Ya no nos trabajamos y no nos trabajamos. No nos rachamos. No nos rachamos y nos vamos a hacer un poco de aire. Podemos hacer una tinta de una secundaria. Pocieco. ¿Qué es lo que me gusta? La que se le puse baje a base de la puchera baje. Dónde está el baje de la pente. No, sólo voy a hacer el video. No voy a hacer hacer las cosas. No voy a hacer esto. No voy a hacer esto con todo esto. Voy a hacer esto con todo esto con todo esto. Y haré que ver la video. Y haré que la video de suerte. Y haré que la técnica. Si quieren hacer eso, Y no, 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 no. Aquí hay una especie de maquillaje que no hay nada más o menos, pero no se puede ver. Aquí también hay una especie de maquillaje. Aquí hay una especie de maquillaje. ahora le coberté la lluvia de la lluvia ahora le coberté la lluvia de la lluvia No hay gente que quiera usar el líquido, pero yo prefiero usar el líquido antes de usar el líquido, para poder usar el líquido en el líquido. Por ejemplo, aquí el líquido. caja även papel traje Antes de tomar la즈era traje color azul traje negra traje ákyl distance para este pono traje de pono a ощ��o y coraje ffa Topeta práctica Yarebe que el video se siente bien y se siente bien.